¿Cuánto te quedas a solas con tus amigos, las pibas? Venga, vamos a maquillarnos para que nos saquemos unas fotos bien guays y subirlas al Instagram, soy vegana. Los pibes con el pepino gordo regordete. Vamos a ver quién tiene la tula más grande. Pero no ha ganado ninguno. Vaya, viene un imbécil aquí cargando su ajo. Es que da asco. Nah, es que está estolto, es que está estolto. Es que se da asco. Te estoy casteando la partida. ¡Ay, está DJ Mario! ¡Es un pato de mierda! Pues ahora, te bloqueo. ¿Qué viene? Va, me caigo en lo morgado. Va, que la ganas, ¿eh? Sí, eso parecía en una de antes y después. Quedamos muchos aquí en lo amarillo, tío, si estamos todos aquí. Os voy a joder. ¡No! Vale, vamos a caer en lo... ¡Tu puta madre! No se ha eliminado ni uno aún. Vamos a aguantar aquí. Esa es. Por el ladito. La guarra de los saltitos, esa es. ¡Oh! Bien, bien, bien. Sí, apura ahí al lado. Hay que apurar, hay que apurar. ¡Eso es! ¡Cero eliminados! ¡Uy, caer aquí ya! ¡Qué problemas! ¡Uy, peligro! Tengo que mirar lo amarillo. ¡Y! ¡Ah, ah, ah! ¡Yo sí! ¿Pero por qué van tan rápidos? Están corriendo, tío. Son retrasados. Quedamos pocos ya, cuatro. Sí, dos eliminados. Que era seis, ¿no? Era eso. Pues nada. Pues F, pues F. ¡Es que es tonto, tío! ¡Dale! ¿Tres? ¡Vamos, que quedáis tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que se caiga! ¡Uno! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡No puedo hacer más! ¡No puedo hacer más! ¡Estoy muerto! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Dios! ¡No podía más! De hecho, me voy a quedar aquí arriba yo. ¡Ay! Ya lo has liado. ¿Pero por qué vienen corriendo? Le falta. ¡Imbécil! Le falta algo a esta gente, eh. ¡Eppulse! Estoy fatal. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Estamos de... Estamos de... Estamos de... Estamos muy de... Ahora mismo. Él tiene el morado. Y me está... ¡Es tonto! ¡Ese chaval me lo ha hecho aposta! Es que dan asco saltarme. Me ha hecho aposta la de bloquearme. Bueno, bueno, ya estoy en la penúltima, tú. F. F por mí. Suerte, tú. F por mí. Vale, vale, vale. Concentradísimo. Nada. Un imbécil que viene a joderme la partida. No, vienen a joderme. Vienen a joderme. Vale, hay dos eliminados. Tres eliminados. Hay muchos eliminados, eh. Cuidado. Cuatro eliminados. Otro más. Estoy en el penúltimo yo, eh. Yo estoy muy de EP. Mira, marido. ¡Eh! ¡Estábamos jodidos! ¡No! Estoy fuera. Ah, hay FUT Champions. Sí, tío. Entonces... Bueno, vamos a ver. 16 personas. Esto es imposible. Concéntrate en este. Tienes que ganar sí o sí, eh. ¡Este es tonto! O sea... ¡Uy! ¡Eh! ¡Aaah! 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 ¡Es que somos muchos y son tontos! Bueno, ahí, ahí. ¡Juega, juega! ¡V2! Buah, ya está viniendo uno por ahí. F. Ah, un puro corredor de estos. ¡Qué pesado, tío! ¡Muy buena! Vale. Eh, miramos a amarillo. ¡Ay! ¡Muy buena! ¡Uy, qué suerte! ¡Quedan! ¡Vale, quedáis 6, eh! ¡10 out! ¡Sí, ¿y ahora qué? ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Sí! ¡12! ¡Quedan 4! ¡Qué buena, niño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quedan 3! ¡Sí! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamen! ¡Mamen! Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está el otro? ¡Intenta caer a una full que te pueda dar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cáete! Ahí va el otro Ahí está el otro Estoy nervioso ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver quién tiene la tula más grande Diez personas, diez personas Yo me dejo caer aquí Y... Tula En realidad en este también Es que... Al principio a veces pienso que es mejor irte para abajo rápido Eh... Yo... Lo acabo de... Lo he pensado antes también, eh Y abajo Hacerte todas Y la gente que vaya cayendo ahí abajo Y... Claro Y abajo Y abajo que ya está bastante jodido Cuando caen abajo se joden todos, ¿sabes? Porque de arriba te puedes caer hasta el final Claro, claro, por eso Qué imbécil eres Spursito Bien Vaya tula Ya está el imbécil Ya está el tonto ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Bueno Vale, voy a caer aquí en lo morado Sensacional Vale, creo que cayendo aquí Bien ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, a ver ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! ¡Hostia! Que ya están... Solo quedamos cuatro Nada, campeonato del mundo de DJ Mario, eh Yo creo que sí, eh Sí, sí, sí Es muy posible ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡A no, Thor, Victory! ¡Ay, ay, Mario! Pero si estás arriba Estoy arribísima, tú Mira que tula ¡Mira que tula! ¡Ay! Y el otro está en el último ¡Vamos! ¡Terrible tula! Escucha, somos 18 tulas Hostia Hostia Nada, me voy para abajo directo Me voy para abajo directo Porque es que los de arriba No servirán de nada Yo aguanto arriba Joder, bro Y los de aquí, ratas tóxicas ¿Pero qué te crees? ¡Sain Bolt! Pues Efe Nada, Efe Efe, caemos Morado Estoy en morado Amarillo Bueno, bueno, bueno Efe Yo esta no la gano Yo esta no Esta no Ya esta Me tiene en la posición ganada Que asco, tío Que asco te tengo Y viene uno corriendo Que asco, tío Y viene uno corriendo Que asco te tengo Eres un imbécil, tío Eres un imbécil, tío El que tenía delante es un imbécil 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 Bueno Que rabia, tío Con los que corren Te lo juro, hermano Menos 3 de IQ Me cago en su puta madre ¡Vamooos! ¡Vamooos! No ¡Cuarta victoria del directo! No Escuchad Estaba volando, eh Yo ya estoy Estoy por irme Y dejar a vosotros A ver si ganáis Madre mía Cuarta victoria Bueno, vamos a hacer un poquito de tóxico Que voy al quinto aquí Y está feo llegar Ahora, llévame, llévame Venga, vamos a hacer el tóxico Vamos a hacer un poquito de tóxico Hasta que llegue el último ¡Quita, Joel! ¡Vamos! De vuelta a conseguirlo Bueno, viene mucha gente ¡Viene mucha gente! ¡Atención que viene mucha gente, eh! Uf, mucha toxicidad veo yo aquí, eh Bueno, hay mucha gente, eh ¡Ojo! Nada, nada, tranquilidad Qué guarro esperando hasta el final A mí me encanta que venga uno solo, tío Que venga uno solo ¿Algún día te llevas? ¡Uf, tío, 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 tío! ¡Uy, uy, uy! Nada, también puedes Podemos seguir, podemos seguir ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! Ahí está Ni tóxico Qué rabia tiene que dar eso, eh Bien, solves